La verdad es que es un solo trabajo en años, pero son sucesiones de trabajos que se van sumando unos a otros. En este año pudimos venir muy poco tiempo, porque el clima es el que marca todo. Y trabajamos anillando pingüinos, poniéndole anillos del Instituto Antártico Uruguayo, lo que indica presencia de trabajo y presencia de país. Los anillos son de acero inoxidable, ortopédicos, y van siguiendo al animal, mejor dicho, el animal los va llevando por todo su camino. Y está la suerte de poderlos recuperar en esa trayectoria tan larga. La otra es que este año iniciamos un tipo de actividad con los alemanes, poniendo unos sensores, fijándolos al lomo, al lomo de estos animales, y que llevan una célula fotoeléctrica y que van a ir recogiendo datos también en su recorrido. Un material poco conocido, no me refiero al instrumento, al recorrido que hacen, ¿verdad? Es poco lo que se sabe de ellos. Porque no confundirlo, se trata de pingüinos antárticos. Bueno, los pingüinos después de alejarse aquí en el invierno, ¿verdad? Estarían retornando a la misma isla a Arley, que fue donde pusimos estos aparatos, en la próxima temporada de verano, que comenzaría a partir de noviembre, ¿verdad? Y, bueno, allí estamos un poco a la suerte de que retornen, porque... Y, bueno, allí estamos un poco a la suerte de que retornen, porque...